Are you ready to move your body tonight? Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, dale zumba, atrevese Atrévete, zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atrévete Tout mon a ga zombe la zumba, le sexe c'a bougé le pompa, yo ga d'accord bouge et assista zumba la zumba la zumba la Tout mon a ga zombe la zumba, le sexe c'a bougé le pompa, yo ga d'accord bouge et assista zumba la zumba la zumba la Dale un poquito mas pa'lante, dale un poquito mas pa'tras, dale un poquito pa'l izquierda, dale un poquito mas, huh? Dale un poquito mas pa'lante, dale un poquito mas pa'tras, dale un poquito a la derecha, dale un poquito mas, huh? Baby come on give me the feeling, girl give me the love Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela a fuego, atrévete Yes, 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 ay, 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 ay ay, 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 ay Dale un poquito más para adelante, dale un poquito más para atrás Dale un poquito a la derecha, dale un poquito más Baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Dale un poquito más para adelante, dale un poquito más para atrás Dale un poquito más pa'lante, dale un poquito más pa' atrás Baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba Zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego Dale candela